Los paros que veníamos haciendo eran a nivel provincial y general de todas las instituciones. Bueno, en el día de ayer se había conformado una reunión entre el Ministerio de Trabajo, el gremio ATE y distintas reparticiones de la provincia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, en estos paros habían terminado un descuento por los días no trabajados a los trabajadores. Bueno, en esta reunión se consiguió que se devuelvan los días descontados y un acuerdo que es un informe minucioso sobre el pase de los becados a contrato del Ministerio de Desarrollo Social, que ahí están la mayoría de los trabajadores becados. Y un compromiso por escrito de un encuentro la semana que viene del gremio con el gobernador para tratar distintos temas que no se podía tratar con las distintas carteras con las que se habían reunido, que sería aumento salarial, participación en las paritarias, porque vamos a recordar que en la provincia de Río Negro los trabajadores provinciales no cuentan con paritarias. Los únicos trabajadores que cuentan con esa instancia son los docentes. Después los demás trabajadores trabajamos bajo distintas leyes, la 3487, la 1904 o la 1844. Son distintas leyes laborales en las cuales se dice que la provincia o el patrón en este caso arregla con el gremio mayoritario. Y hoy tenemos, no sé, que es UPCN. Hoy tenemos a AATE que está ahí y creemos que es hora de que se empiece a participar en todos estos temas de paritarias y cuestiones sobre las políticas públicas, que en definitiva esas políticas públicas las llevamos adelante los trabajadores siempre. Hay muchos desfasajes. La presidenta habla de un salario mínimo vital y móvil, el más grande de Latinoamérica o el más importante en Latinoamérica, pero si vamos y miramos, no sé, distintas municipalidades de la provincia de Río Negro, ninguna municipalidad gana el salario mínimo vital y móvil. Entonces eso ya es algo que se dice, pero no es que se hace. Estábamos acá para comunicar esto. El acuerdo que hay, bueno, que se devuelve en los días descontados a las personas que hicieron paro y que va a haber un encuentro con el gobernador para tratar estos temas que es aumento salarial y participación en paritarias, democratización de las instituciones provinciales y, bueno... ¿Ya saben qué días se reúnen con el gobernador? Quedó por escrito que va a ser después de la mitad de la semana que viene, o sea, después del miércoles. Queda la fecha a confirmar, pero el compromiso de recibir a AATE está. Así que, bueno, los porteros habíamos entrado en asamblea y movilización permanente, porque, bueno, nosotros acá en Bolsón somos pocos y, bueno, los pocos que hacemos, hacemos paro, pero no tenemos esa persecución que sí están recibiendo los compañeros de Roca, de Cipolletti, de Allen. Vamos a recordar que al principio de esta semana quisieron hacer una asamblea en una escuela, el lunes, y les mandaron la policía para que no se reúnan. Entonces se declaró el estado de alerta y movilización permanente y, bueno, y logramos que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, nos llame a una conciliación, no es una conciliación en sí, pero es una mediación. Entonces dentro de esta mediación se lograron estos acuerdos, devolver los días descontados, bueno, un informe minucioso de los trabajadores becados del Ministerio de Desarrollo, porque vamos a recordar que nos vienen prometiendo ya desde el año pasado que no va a existir más este modo de contratación de trabajadores becados. Bueno, estamos en septiembre y todavía hay alrededor de 300 trabajadores becados. Bueno, ahora nos dicen que van a entregar un informe bien preciso donde van a quedar estipulados quiénes van a pasar y en qué momento. Gracias. 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 Gracias.